Muy bien, qué gusto recibir en Desayunos Informales al periodista y escritor Pablo O'Cohen, presentando esta vez su obra, Mevir, una historia hablada. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo acá? Un placer. No parás. No parás de escribir. Exactamente, no paro, pero es un placer empezar acá, entre amigos. Encima me encuentro con los muchachos de Gerefor antes, mi querido amigo Diego Martino. Es un placer estar acá. ¿Se viene el libro de Gerefor y del... No, no, no. Ya les estuvo comiendo la oreja recién. Para nada. Presencié una comida de oreja de Pablo con el chiro en la marcha. Es íntimo amigo mío, Pablo. Nada que ver, nada que ver. Bueno, Pablito, acá lo tenemos. Bueno, ¿cómo surge la idea de este libro? Bueno, por una casualidad, como surgen tantos libros, Victoria. O sea, en ese momento yo estaba escribiendo El hambre y la gloria, mi último libro sobre el pato Aguilera. Sí. Había terminado Habla Julio y el gerente técnico de Mevir, Ariel Amén, el arquitecto Ariel Amén, me llamó para decirme que le había encantado Habla Julio y que quería que yo hiciera un libro sobre Mevir. Y yo le dije que le agradecía mucho, que era un honor, que admiraba mucho Mevir, que no lo conocía demasiado y que pensara en otra persona. Me insistió tanto que empecé a averiguar, a leer cosas sobre Gallinal, sobre Mevir, y me dio tanta libertad para hacer el libro que dije, bueno, si hacemos un libro de entrevistas, que es mi especialidad, que hable de Mevir, pero sobre todo de las políticas públicas uruguayas, de la sensibilidad social en Uruguay, de Gallinal Heber, que es el creador de Mevir, y pude hablar con todos los presidentes vivos de la democracia, yo lo hago. Que era, de repente, una condición un poco exigente, pero me parecía importante... Que estén todos. Claro, porque es una política de Estado, no por mí. Y yo te voy a preguntar eso, ¿qué significó Mevir o qué significa, qué rol ha tenido en la democracia uruguaya y en el estar presente para los más vulnerables? Bueno, son dos cosas muy importantes, Lucía. Hay un significado simbólico y un significado concreto. Vamos al concreto. Mevir en 55 años ha construido 40.000 casas para más de 150.000 personas que vivían en verdaderos pueblos de ratas, llamados así por ellos mismos, por la gente de campo. Es decir, en el medio rural. Y encima los ha conectado. Es decir, les ha dado saneamiento, luz eléctrica. Ahora, Antel, les ha acercado la fibra óptica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cómo surge, que eso está muy conectado con lo primero. Surge porque el presidente gestido gana una elección contra tres, en ese momento había ley de lemas, año 66. Le gana, entre otros, a Gallinal Heber. Y le ofrece ser presidente del Banco República. Gallinal, el papá de Gallinal había sido presidente del Banco República. Y él dijo, no, no es lo mío. A mí me interesa, a mí lo que me desvela es que en Uruguay haya gente que no pueda dormir de noche porque no tiene techo. Y entonces dijo, tengo esta idea. Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural. Que como dice la Calla Herrera en el libro, es un nombre espantoso y una idea genial. Y gestido le dijo, mirá, me parece que tú te vas a quemar políticamente, esto es irrealizable, pero vamos a hacerlo. Y lo hicieron. Y creo que eso lucía simbólicamente espectacular. Porque es un acuerdo entre el vencedor y el vencido. Entre dos partidos que en ese momento eran claramente oposición y oficialismo, como hoy pueden ser el Frente Amplio y la coalición multicolor. Y a mí me interesó... Trascendiendo lo político pensando en el bien social. Exactamente. Como debería ser la política. Exactamente, la política con mayúsculas. Eso es lo que me interesó. Ver hoy, en el Uruguay de hoy, esto es realizable. Esa sensibilidad social desbordante que tenía Alberto Gallinal, que lo hizo poner calladamente cualquier cantidad de plata para que la gente en el medio rural no viviera en condiciones indignas. y se convirtiera en una política de Estado. Es realizable. Hoy la oposición, sea cual sea, diría, sí, vamos a hacerlo. Y me parece que era una historia para contar. Y ahí fue muy importante Ana Ribeiro como entrevistada para contarla. ¿Y qué significa que la presentación de este libro, que va a ser en las próximas horas, estén presentes? El actual presidente de la República, el ex presidente de la República, o sea, en la calle Pou, Mujica y Julio María Sanguinetti. Significa que Mevir pasó a ser lo que la calle Pou en este libro llama una política país, que es más que una política de Estado. ¿Qué quiere decir? Que parece una sutileza, pero no lo es. Cuando hay una política país, no importa que vos seas apolítico como ciudadano, vos la defendés. Piensa en Antel, por ejemplo. Cuando decís Antel, tú como uruguayo sentís cierto orgullo, aunque critiques algunas cosas. Entonces, Mevir es lo mismo. Fue tan eficiente. Administró también los dineros públicos y los dineros privados. Construyó tantas viviendas. Fue defendido por tantos gobiernos. Qué bueno, por eso los tres presidentes salen ahí. Y te digo algo que me sorprendió. Cuando entrevisté a Mujica, Coco, Diego, Mujica elogió más a Gallinal que la calle Herrera, que es el mismo partido. Entonces, el nieto de Gallinal en un momento me dice los tupamaros querían secuestrar a Gallinal. Y tú tenés a Mujica diciendo que es una de las cumbres de la sensibilidad social en Uruguay, Gallinal. Y bueno, Mujica construyó cualquier, creo que ocho mil y pico de casas durante su periodo de gobierno. Ahí tenés lo que es Mevir. Es decir, lo que unió y lo que representa hoy. También dice que él es blanco. Y que, claro, entonces habla del herrerismo. Y entonces dice, bueno, que hoy en día el gobierno es más lacayista que herrerista, ¿no? Eso es muy interesante porque Mujica no cae en chicanas en el libro. Él entendió que era un libro que tenía que quedar y que eran más importantes las definiciones filosóficas de largo plazo. Y yo me acuerdo de que mi mentor, Carlos Maggi, siempre decía que Mujica era un caudillo blanco, culturalmente. Y le pregunté por eso directamente. Él me dijo, sí, culturalmente soy un caudillo blanco. En la división de este país yo soy blanco. El otro que dice que es blanco es Sanguinetti, que hoy están haciendo una dupla muy divertida los dos, ¿no? Están de gira. Y él dice, sí, no soy del Partido Nacional, pero soy blanco. Habla maravillas de Herrera, habla maravillas de Wilson y habla maravillas de Gassinal. Entonces yo con lo que me encontré fue con un señor muy pragmático y te diría con un libertario de izquierda con simpatía blanca. Y habla muy bien de José Valle y Ordóñez también. Muy bien de Valle y Ordóñez, con un poquito de maldad, porque dice, maldad no, maliciosidad. Dice, Valle y Ordóñez fue un contrabandista político porque agarró un partido reaccionario y lo volvió progresista. Esa es la definición maliciosa de Mujica. Pero obviamente Valle y Ordóñez, Mujica en un momento comenta, yo era presidente y no paraban de llegarme invitaciones para inauguraciones de escuelas rurales, ¿no? ¿Y por qué me llegan todas al mismo tiempo? Y dice, era Valle y Ordóñez hablándome 100 años después. Porque Valle y Ordóñez las había inaugurado. Quiere decir que como todo en Uruguay, muchas veces nos fijamos en las grietas, pero hay puentes, hay hilos invisibles, hay políticas de Estado. Y eso en la región, incluso en el mundo, es algo que deberíamos cuidar como un tesoro institucional. Claro. Cuando la condición que pusiste fue que estuvieran los tres mandatarios, ¿no? Sí. Cuando te dan el ok, ¿qué está? ¿Cómo fue ese momento? Y también, ¿cómo jugar en el momento que los tenés enfrente? Y que no se te vaya a medir, ¿no? Del foco, ¿no? Porque, claro, vos tenés el foco ahí, pero te generan tantas cosas en una charla con cada uno de ellos que me imagino... Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad... Los lunes hago buenas preguntas. Los lunes, después de ver a Martín, no te inspiras. Lo que pasa es que el libro te da esa ventaja. Tú tenés que buscar un equilibrio, que lo tenés después en la edición, después de haber escrito, entre no irte de tema y no tratar solo el tema. Porque me vires mucho más... Porque el contexto está bueno, pero tampoco puede estar... Exactamente. Y entonces, eso lo ves en la edición. Yo te diría, el que fue más difícil de comenzar probablemente haya sido la Calle Herrera. Porque la Calle Herrera, por un tema obvio, fíjense esto. Hubo presidentes que tuvieron hijos que llegaron a ser presidentes. Lo que nunca pasó fue que estuvieran vivos los dos al mismo tiempo. Claro. Entonces, obviamente, él tiene un rol de tener cuidado de algunas cosas. De cuidar de muchas cosas. Todos lo saben acá. Que está muy retraído de la vida pública. Entonces, me costó convencerlo, pero yo le dije, están todos, van a estar todos. Y Mujica fue como viajar en el tiempo. O sea, fueron todos muy interesantes. Yo, obviamente, había hecho con Sanguinetti Habla Julio. El presidente de la calle fue un caballero. Y en Mujica fue como viajar en el tiempo. Porque uno va a la chacra y ya el tiempo queda suspendido, ¿no? Este es verdaderamente literario. Es como un cuento de Juan Rulfo. La vida de Mujica es increíble. Ahora, el Mevir también no ayudó un poco a que no tuviesen que emigrar tanto a la capital. No, ayudó mucho. Era uno de los objetivos primordiales de Gaginald Heber. Él dice dos o tres cosas que a mí me impresionan mucho, ¿no? Cuando investigo para hacer este libro. La primera es que no puede dormir de noche pensando en la gente que no tiene techo. La segunda es que él habla en un congreso de la Federación Rural en el año 67. Habla a los rancheríos de los pueblos de ratas y dice palabras más, palabras menos, que nadie le da corte, que nadie le presta atención, que a nadie le importa. Y que pone todo de sí que ha hecho un esfuerzo sobrehumano en lo económico, en lo moral. Y hay otra cosa. Él en un momento tiene un amigo, un compañero y amigo de Mevir que le dice, mira Alberto, yo creo que tendríamos que empezar a cobrar por lo menos viáticos. Porque una cosa es no cobrar y otra cosa es perder plata por trabajar, ¿no? O sea, no era un planteo delirante. Y Gaginald le contesta, ese viático que tú querés cobrar son ladrillos que una persona que no puede acceder a lo que tú pudiste acceder de casualidad va a dejar de tener, así que no vas a cobrar viáticos. Esa era la sensibilidad social desbordante de Gaginald. Entonces, obviamente, primero estaba la persona, el individuo, esa sensibilidad de que no hubiera pobreza y que no hubiera vivienda rural indigna. Pero lo segundo era, che, hay un éxodo brutal, hay asentamientos de gente que viene del interior a la capital, tratemos de evitar ese éxodo. Y ayudó mucho. En los 40 en Uruguay eso era un drama. Y creo que, de nuevo, la doctora Ana Ribeiro fue una de las entrevistadas claves para entender todo ese proceso histórico y cómo lo rural y el interior desde la capital no siempre son entendidos. Y eso, obviamente, es algo en lo que Ribeiro cita desde Artigas hasta París y Sarabia, ¿no? Claro, nada más aquellos propietarios con tierras enormes, ¿no? Donde principalmente trabajan con ganadería, donde menos mano de obra se utiliza. Entonces, también esas personas que quedan en la deriva, ¿no? Claro, el alambramiento de los campos, la ganadería, todo lo que expulsó a la gente del campo preocupó a mucha gente durante muchas décadas en Uruguay. Y Gaginald dijo, uno de los objetivos es evitar esa sangría del interior a la capital, sin dudas. Pablo, ¿ya está a la venta? Sí, señor. Por el MEVIR, teléfono del MEVIR, está ahí en producción, en el Graf. Va a ser un placer presentarlo mañana y ha sido un placer estar con ustedes como siempre. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Muchas gracias.